Señoras y señores, ya lo había anunciado recién, está con nosotros el ruso Sabiaga. Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Un gusto recibirte. ¿Todo bien? Bueno, la semana pasada salió el concepto en esta columna de la sociabilización, la sociabilidad de las mascotas. Yo te decía que viendo algunas páginas de internet de mascotas, se decía, bueno, la raza y el porcentaje de sociabilidad. Casi como una especie de argumento de venta. Sí. ¿Mayor o menor porcentaje? ¿Qué significa eso en una mascota? Bien, técnicamente la sociabilización tiene que ver con qué tanto la mascota tiene conocimiento del mundo que lo va a rodear en posterior. Eso implica qué tan social es con todos los estímulos que vaya a tener. No necesariamente implica que sea, porque puede ser social contigo, pero ver un árbol y asustarse, o una rama que se mueve y asustarse. Entonces eso no es una buena sociabilización al punto tal, si vive acá en una ciudad, por ejemplo, me se lleva bien conmigo, no puede salir afuera. Claro. Ahora, todo este cuento de la sociabilización, en verdad, todo tiene que tener un origen. Nosotros en la veterinaria siempre hablamos de tres a cuatro periodos que tiene el cachorro. Un periodo que es neonatal, que nace hasta las dos semanas, después dos, tres semanas, después, perdón, dos semanas, después de dos a tres semanas un periodo de transición, y después hay un periodo de sociabilización y luego juvenil. Pero esto no está dividido de forma arbitraria, sino que tiene que ver con que cada proceso o cada periodo tiene un determinado proceso neurológico que va a llevar al cachorro, y en los gatos obviamente también, a que luego llega a una buena sociabilización. En etología, que es a lo que yo más me profundicé, ahora también se estudia el periodo prenatal. Bueno, yo me acuerdo que el padre de la etología uruguaya, que era el doctor Golfo Talich, él en las columnas que hacía en Radio Sarandí durante muchos años, él hablaba de la etología justamente y planteaba lo importante y lo condicionante que era para el bebé que iba a nacer y para la persona que se iba a formar los nueve meses de embarazo. Bueno, exacto. Nosotros podemos, mediante estudios simples, obviamente en ratas y animales de laboratorio se han hecho y también hay algunas cosas que se pueden transpolar, ahora ya inclusive hay estudios en perros y gatos, a partir de la gestación en perros dura 60 días, más o menos, y en los gatos también. A partir de los 45 días, que es ese último, el último pique que le queda para nacer, se han tratado de hacer algunos experimentos, a ver si reaccionan, si no reaccionan, si en verdad están adentro de una bolsa de agua que es como amorfa y no les importa nada, o en verdad sí. Dos o tres que son sencillos, o sea, se trata de tocar palpación profunda a los cachorros y se ven en un ecógrafo a ver si reaccionan o no reaccionan. Se empieza a ver que el primer día se mueven para todos lados y a los 3, 4 días se habitúan, o sea que quiere decir que se acostumbran. Esos, si los llevamos luego del nacimiento, es como que tienen una precocidad táctil, que son menos sensibles al tacto y más que nada al contacto con humanos. A su vez, en perras donde se les hacía pasar una especie de estrés, estaban embarazadas y tiraban unos tiros para que la perra se estresara y medían las reacciones de los fetos. Los fetos empezaban a succionar, que es como chuparse el ombligo y las piernas. O sea que reaccionaban a ese tipo. Reaccionaban y había como un componente de estrés. En ratas se veía lo mismo y esas ratas que nacían, nacían con menos capacidad motora, menos capacidad cognitiva, con un sistema inmune disminuido y eran más recurrentes de enfermedades. Yendo más específicamente, podemos direccionar la comida de los gatitos y los perros si nosotros a la madre la alimentamos con una comida, por ejemplo, se hacía con comida y tomillo. El tomillo no es algo que les gusta a los cachorros. Esa madre que nacía, se le ponían las mamas en algunas tomillos y en otras no, y los cachorros que habían sido la última tercera gestación, la madre había recibido comida con tomillo, iban solo al tomillo y no iban a las otras. Sin embargo, los del grupo control les ponían tomillo y no les gustaba. Por lo tanto, hay todo un viaje ahí para estudiar que en verdad tiene que ver con, bueno, si bien es importante después de que nace antes, ya estamos medio que moldeando también al cachorro o al gatito que vamos a tener. Cuando nace, que hay un periodo neonatal que es hasta las dos semanas, que parece que en verdad en la etología antes parecía que es una especie de cosas, porque son especies altriciales, quiere decir que no tienen, no escuchan, no ven, simplemente reptan por ahí y van hacia la mama y nada más. Al tuntún, digamos. Exactamente, no tienen otra cosa. Entonces, medio que se los dejaba de lado. Bien, en verdad es todo lo contrario. Ahí es cuando el cerebro de estos nenes empieza a tomar protagonismo. Y en verdad si lo llevamos a algo lo más común que podamos es, todas las, se llama como sinaptogénesis, que es que, bueno, vamos a ver qué es lo que ve este muchacho y qué es lo que escucha y vamos a laburar en eso. Yo te decía hoy que, por ejemplo, si lo tomamos como rutas, por ejemplo en Montevideo, no es lo mismo la entrada por Beloni, que es de Canelones, a la entrada por Avenida Italia, el aeropuerto y la costa. Ahí las calles son más grandes porque hay un flujo de gente más grande. Esto pasa lo mismo, estas vías es lo mismo en el cerebro. Si en nosotros siempre me mostrás lo mismo, bueno, si mi vida va a venir por acá, construyo mi mundo y mis redes neuronales por acá y dejo de construir en otras. Ergo, eso es desconocido para mí. Exactamente. En los gatos, que se hacía una especie de experimento, se los ponían en galpones en este periodo de tiempo y después cuando abrían los ojos también, solamente con líneas verticales. Cuando salían de ese galpón se caían todo el tiempo porque no sabían lo que era una línea horizontal. Si yo tengo una mascota que en esos primeros días o semanas, ya sea gato o perro, contame las diferencias, la crío por diversos motivos, de seguridad, de tiempo, lo que sea, en mi casa, en un espacio reducido. Y de un día para el otro lo largo a una gran superficie, a un parque o me mudo y voy... ¿Qué pasa? Bueno, tiene que ser en verdad gradual. En este periodo de las dos, tres semanas, además también ocurre otra cosa que es que abren los ojos a las dos, tres semanas. Bueno, los gatitos que son tocados por personas abren los ojos más rápido y tienen mejor contacto con nosotros porque se habitúan. Claro. A las dos, tres semanas nosotros los llevamos a cualquier lugar que los llevemos, no va a importar mucho porque no escuchen ni ven. Sin embargo, después de las dos semanas, abren los ojos. Y ahí lo primero que tiene que pasar, en verdad, que parece una... No parece lógico, pero es muy importante, es que el perro sufre un proceso que se llama de impregnación. ¿Qué quiere decir eso? No, abro los ojos y reconozco quién es mi madre. Porque ellos no saben, o sea, por definición, no vienen con un chip de que después esto es un perro, esto es un gato. Entonces se tienen que impregnar con alguien. Esto es aprender los códigos de especie, de cada especie. Los gatos con los gatos, los perros con los perros. Y en su defecto, si la madre o el padre mueren, se tienen que impregnar con algo. Porque se ha visto que... Por eso hay que vemos a veces algunas fotos que circulan, se viraliza en internet de que un gatito fue criado por una perra, o viceversa, o... Claro, eso se impregna. Pero ¿qué pasa? Mire, es bastante curioso. Si el gato se impregna con una perra, nosotros podemos después re-impregnarlo con su especie. Sin embargo, si no se impregna con nadie, después de un periodo de tiempo, porque esto tiene un periodo de tiempo, que en los gatos y en los perros es de las dos, tres semanas a los cuatro meses, después no se pueden impregnar con nadie. Son animales que quizás nosotros podamos preguntar esto. Che, vio a alguien... Porque si no, lo llevamos a nuestra casa, ponemos un perro. No tienen ni idea lo que es. Lorenz, que es el que descubrió esto con unas ocas, el proceso de impregnación de estos bichitos es desde los 13 a las 16 horas. Se conocieron a Lorenz. Bueno, se querían reproducir con Lorenz. Lo seguían a todos lados. Estamos hablando de un señor... Estamos hablando de un señor... Barbudo, mayor... Corran, Lorenz. Que nada tiene que ver con una oca. Pero las ocas vieron... Esto es mi impregnación. Bueno, hecho todo esto, ahí viene sí el periodo de sociabilización. Que llevado a una especie de resumen, en los gatos es el mismo... Son un poco más precoces los gatos, pero más o menos es de las tres semanas a los tres meses. Es como el cerebro empieza a ser la esponja. Entonces se empieza a absorber de todos los estímulos que va a tener en el exterior. Bueno, qué es lo que voy a empezar a ver, qué es lo que no. Hay dos teorías que hablan de que, en verdad, ellos se sociabilizan, tanto gatos como perros, porque el centro del miedo todavía no está activado. Por lo tanto, es como gato chico no conoce el peligro, pero le traes un elefante, todo bien. Le traes un niño, todo bien. Puede cruzar la calle creyendo que está paseando. Exacto, no tiene ningún tipo de miedo que además lo empiece a alejar de algo. Es muy importante eso. ¿En qué momento es? Es hasta los tres meses. Nosotros ahí, porque aunque parece... Entonces hay que cuidarlo muchísimo en ese momento. Sí, pero hay que cuidarlo, pero también hay que exponerlo. ¿Esto qué implica? Nosotros podemos sociabilizar a un animal, por ejemplo, me lo puedo llevar de acá a una feria y puede ser que esté todo bien. El problema es que si me lo llevo todos los días a la feria, también se puede estresar el animal. Y en verdad lo que le pasa es que se puede sensibilizar, que le empieza a dar miedo, porque todos esos estímulos son demasiados para él. Pero yo no quiero que tenga miedo. Sí, claro, pero lo que pasa es que en muchos no importa la cantidad de veces, sino con qué calidad se presentan. O sea, vos ponés en fila a 26 niños con un gato y yo no sé, o sea, vos lo rodeás al gato de niño, quizás en vez de que se habitúe y se sociabilice, se sensibilice, porque son muchos nenes agarrando de acá. Ahora, si le vas presentando uno o dos, el miedo después va a llegar solo, cuando se empieza a desarrollar el centro del miedo. No implica esto, es que yo quiero que el perro aprenda a cruzar la calle o lo que sea en el periodo de sociabilidad. O que sepa que ahí hay peligro. Eso sí va a venir después, cuando el centro del miedo se activa. O sea, yo antes puedo trabajar en, por ejemplo, es muy probable que un perro de, por ejemplo, los miedos de los cuetes. Los perros que nacen en noviembre, en octubre, noviembre, llegan a diciembre con un periodo, estamos en el medio del periodo de sociabilización. Es muy posible que en su próximo año no le tengan miedo a los cuetes, porque vivieron en ese periodo de tiempo algo que, bueno, cuetes, no sé, premios, no reaccionaron. No, exacto. Si el perro nace en enero y la primera vez que ve cuetes o el gato es en diciembre, ya ahí estamos cerrados. Ahí sí tienen miedo y en verdad a veces el miedo, a veces se controla, pero a veces pasa a ser una fobia. Sí, 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 está bien. Entonces, lo que se recomienda, a men de que nosotros los veterinarios tenemos, a veces tenemos dos escuelas, que es que necesitamos un perro que tenga una inmunidad así de grande, pero que no se sociabilice con nadie por el tema de las enfermedades de los cachorros y de los gatos, le decimos, bueno, no lo saques hasta que tenga cuatro meses que esté todas las vacunas. Bueno, el periodo de este ya se pasó. No quiere decir que no exista más, pero hay que elaborarlo más. Por lo tanto, hay que buscar ciertos equilibrios, porque las enfermedades infecciosas no es que abrís la puerta acá y es The Walking Dead que está lleno de zombies, o que te contagias de forma, porque nosotros podemos pisar en materia fecal o orina y llevar el virus a nuestra casa. Por lo tanto, bueno, ¿dónde vivís? Porque el virus también es por zonas. Hay algunas zonas que no hay virus y hay algunas que sí. Bueno, ¿dónde vivís? Vivo acá. Bueno, ahí hay. Bueno, subilo al auto y llévatelo a tal barrio, presentalo a tal lado. ¿Tenés perros o gatos de amigos que estén vacunados? Sí, bueno, llévalos para que empiece a conocer. ¿Se entiende? Perfectamente. Porque si no, después tenemos muy lindo, muy fuerte, con toda la vacuna, pero el tipo no puede ver un niño, no puede ver una persona mayor. Hay veces que los perros, por suerte, no tienen esta especie de estigmatización social. No, mirá, mis perros ven un carrito y se ponen... No, no, no saben lo que es. Hay diálogos distintos, hay gritos, hay movimientos distintos. Entonces, no saben que eso es un humano. Sí, salvo, o sea, siempre que tú lo eduques, lo acostumbres en ese periodo. Porque después seguramente, si el tipo se agarra un determinado hábito, lo del carrito u otro, después revertirlo es dificilísimo. Es muy difícil y además es muy difícil y lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un perro que no le gustan los niños, pero yo no tengo niños en casa, por ejemplo. Bueno, listo, está bien. Ahora, cada vez que voy caminando por la calle con mi perro, cuando se cruza el niño le gruñe. Pero lo primero que yo hago es, che, quieta, o le rezongo. Entonces, el perro lo único que entiende es que, si bien no le gustan los niños, además, cada vez que aparece un enano de esos, mi dueño le castiga. Entonces, eliminemos a los niños y lo hace con razón. ¿Cómo es la forma correcta si tenemos un problema de estos con gatos o perros? Bueno, tenemos que desensibilizar lo que es. Le tenemos miedo a los niños, no nos gustan. Bueno, se le empieza a demostrar de a poco, a una distancia, que el perro no reaccione, que el niño puede ser posible en su campo visual, pero sin embargo en ese momento recibe premios, recibe beneficios. Si el niño no está en su campo visual, es ignorado. Entonces, a medida que el perro no reacciona, el perro empieza a ver. Dice, bueno, pero cuando hay niños, ahora al final, ¿cómo? Juego, me hacen mimo, cuando no hay niño, soy un cero a la izquierda. Bueno, ahí se acopla. ¿Se entiende? Entonces, esto obviamente, dependiendo, muchas veces es, dependiendo para qué queremos al perro, o dependiendo para qué queremos al gato. Además, otra cosa, fíjate ahí las confusiones que se generan por lo que estás contando. Cuando uno dice, ah, no te preocupes que es mansito, en realidad es mansito con el dueño, porque está habituado a determinados hábitos con el dueño. Pero si ese perro, o sea, si el dueño no tiene barba, y le tiene fobia a los barbudos, cuando me ve a mí, por más que sea mansito contigo que no tenés barba, me va a ver a mí. Claro, o con el casco de moto, o con un paraguas. Y después es lo más insólito del mundo. Sí, insólito. Muchas veces van a las veterinarias, van con el casco de moto, medio que por acá, y los perros no paran de la hora, se saca el casco y es un amigo. Pero es un anexo que no tiene por qué saberlo porque nunca lo vio. ¿Entendés? Claro. Y hay otro punto que es importante, que es que este momento que yo te digo de construcción de rutas, hay un momento que es crítico, que se llama estabilización selectiva, que es bueno, listo muchachos, terminamos de laburar, todo lo demás se apaga. O sea que queda eso. A ver, explícate. Es, voy a ver, empiezan a construirse las redes neuronales en un montón de cosas. En ese periodo se llama, hay una estabilización selectiva, ¿qué quiere decir? Que lo que se construyó es eso, pero todo lo demás que quedó por ahí se elimina. Quedó esta. ¿Cómo se traduce? Si un perro que reacciona, por ejemplo, a un estímulo simple, que él no conoció, reacciona de dos maneras, o con un miedo increíble o totalmente agresivo. Claro, pero lo que pasa es que no sabemos qué es lo que tiene el bicho adentro. O sea, qué es lo que asimiló y qué fue lo que descartó. Lo que se busca es una homeostasis sensorial, que es que frente a un estímulo, el perro tiene que tener la capacidad de discernir. Bueno, esto es una araña, no me va a matar, no lo tengo que matar. Y en verdad se habitúan. Perros que han tenido una estabilización de esta selectiva muy pobre, y gatos también, tienen reacciones totalmente opuestas. Lo ven y les da un miedo terrible y salen corriendo como los cuetes, o son totalmente propensos a ser agresivos. No, capaz que el gatito se pone a jugar con la bucaracha. Claro, por eso. Pero si ese gatito se crió en un galpón, sin ver absolutamente, después va, ni siquiera conoció a la madre, no tuvo la impregnación, además no fue estimulado para los juegos, que también tiene que ver con esto. Y después le ponés una bucaracha, podés ser un home. Claro, para terminar, y ahora que dijiste eso, cuando le damos a los gatitos ratitas de juguete, ¿el bicho sabe que es una ratita? No, en verdad hay dos tipos. Generalmente, viste que ellos la corren, porque obviamente el instinto predatorio lo tienen. Se tiene que mover algo y van. ¿Pero qué diferencia hay entre esa ratita de juguete y una bucaracha que se mueve? Ah, no, pero lo que pasa es que el ratoncito, después generalmente ellos lo miran y lo tienen que mover ellos. Hay algunos que sí se mueven. Ah, sí, sí, pero ¿saben que es un ratón? Ah, no, no, saben que es un movimiento que se mueve. No, no, a ver, la parte martiquetinera es la que puede ser un ratón, pero vos agarrás este papel. Ah, eso va, ah, eso. Y lo tirás y el tipo va. No, no, no. Igual que los perros, el hueso con la forma de hueso. No, no, eso es una cuestión nuestra. Ah, Iván. La verdad que es, mirá, quiero, porque claro, se vio un nicho ahí. No, bueno, si todos se avivan a que hacen pelotita con el coso, no nos compran más este, pero no, no tienen ni idea. El ratón implica un montón de cosas, porque en verdad el ratón vivo, bueno, la orina, el movimiento, el rastrearlo, es otro tipo de cosas. Esto es, más que nada, vos le tirás un ratón, vos le tirás una pelotita y van a las dos, porque en verdad es el movimiento. Instintivamente se activa, se llama la conducta predatoria, que como todo comportamiento tiene una fase de espera, una fase que tiene que ser consumatoria y una de apaciguamiento. Como todo en la vida, voy, yo ahora me levanto, bueno, me tengo que levantar, lo mismo. Pero no, no tienen ni idea que es un ratón de joda. Pablo, hablamos la semana que viene de otros asuntos. Espectacular. Capaz que podemos derribar algunos mitos. Vamos a empezar a derribar, que son varios, vamos a tratar de dividirlos en gatos o perros, o capaz que los complementamos, pero son varios. Sí, son muchos. Capaz que hacemos una mascota primero y otra mascota después. Divide.